Ella me hace el sueño de volver Mientras lava la ropa, escribe en un papel Un juguete nuevo le compró Se acuerda de su niño, llora su corazón Cariño espérame, espérame Un pedacito de mí, que pronto volveré Cariño espérame, espérame Y podremos vivir juntitos otra vez Cariño espérame, espérame Tengo tu sonrisa al dibujar Me ayuda a ser más fuerte, cuando algo me va mal Guardo el diente que se te cayó La foto del colegio, con el disfraz de sol Cariño espérame, espérame Un pedacito de mí, que pronto volveré Cariño espérame, espérame Y podremos vivir juntitos otra vez Cariño espérame, espérame Espérame, espérame Nunca te vengas abajo Oh, piensa en mí, que estaré contigo Siempre aunque no esté Porque mi ilusión es verte Porque mi pasión es quererte Cariño espérame Por eso espérame Por eso espérame Por eso espérame Solo espérame Cariño espérame 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 Duérmete, tesoro, duérmete La mami está contigo Tesoro, duérmete